Desde el PRI hay una gran preocupación y una exigencia de justicia. Preocupación porque la violencia no cesa. Exigencia de justicia porque si no se detienen a los homicidas, se está alimentando aquella tendencia terrible de acallar a la gente y en este caso a los periodistas a través de la violencia. Entonces el PRI está exigiendo las dos cosas. Que no haya más homicidios, pero también que se aclaren los que ya han sucedido. ¿Cómo considera que ha durado la actuación del gobierno? ¿Ha sido la pobreza que la ha desatado? La violencia hacia los periodistas es terrible, pero también está dentro de una violencia generalizada, de un aumento de los homicidios. Creemos que este gobierno debe dejar de polarizar, buscar la coordinación con los gobiernos municipales y estatales. Creemos que este gobierno debe dejar la polarización en el hecho de condenar públicamente a los periodistas, porque esto también irrita y los vuelve víctimas de la violencia. Y también echar a andar todos los mecanismos de protección que este país tiene todo y ha firmado todos los convenios habidos y por haber, y pasar a la protección efectiva de los periodistas. Yo creo que hay un gran debate nacional y es a lo que está el presidente refiriéndose, al hecho de nuestras posiciones ideológicas. Qué bueno que se abra un espacio de debate ideológico, porque nosotros asumimos que el PRI es el partido de centro-izquierda y no Morena. Morena es un partido de conservadores, que en la Cámara no se ha atrevido a tocar ningún tema de libertades, de derechos de las mujeres, de protección a los periodistas, todos los ha rehuido. Morena es un partido que está ligado a principios estalinistas, no de centro-izquierda. Nosotros en centro-izquierda queremos que la riqueza se distribuya mejor, que el Estado se haga cargo de funciones que son esenciales y en las cuales el interés nacional esté, pero no de que absorba el mercado como lo pretende hacer Morena con el caso de CFE. Porque nosotros en centro-izquierda decimos que tiene que haber un diálogo con todo el mundo, no solamente con unos países. Nosotros creemos que hay que proteger a los migrantes, no dejarlos fuera del país con una barda. Esa es la diferencia y tal vez eso es lo que quiere el señor presidente y lo podemos hacer con todo respeto, discutir sobre los temas profundos del contenido ideológico de nuestros discursos. Nosotros en centro-izquierda no queremos la polarización del país. Morena sí está polarizando el país. Está queriendo ser un país de blanco y negro. Está queriendo ser un país del norte contra el sur. Está haciendo querer ser un país de mestizos enfrentados a los indígenas. Porque en este país todos somos mestizos y una enorme y rica y gran población indígena. Ellos nos quieren enfrentar. Quieren enfrentar a los estados del centro con los del norte. Quieren enfrentar las posiciones. Es más, quieren que la concordia no reine. Bueno, si ese es el debate que quiere Morena, lo podemos dar. Y eso sería mi opinión. ¿Cómo ve el papel de las Fuerzas Armadas, diputado, respecto a, por un lado, el debilitamiento que vemos cada vez más los delincuentes asustando a los militares? Y por otro lado, que la Guardia Nacional estaba revelando ayer que se están formando concursos express de militares que están pasando a la Guardia Nacional y ya no la formación de Policía Federal. Vamos a hacer una crisis terrible en materia de seguridad y vamos a hacer una crisis terrible en materia de la administración de esa Guardia. ¿Por qué? Porque fue mal diseñada y porque fue mal ejecutada. En el 2024, según la Reforma Constitucional, deben regresar las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Yo quisiera entender que también el presupuesto, quisiera entender que los cuarteles que hoy tiene la Guardia Nacional, que son propiedad del Ejército, se van a regresar y la Guardia Nacional se va a quedar parada en la calle. Quiero entender que el personal, sobre todo los altos mandos del Ejército, se van a quedar en la Guardia Nacional o se van a regresar al Ejército. Vamos a una crisis grave en seguridad, pero también grave en la administración de la Guardia Nacional. Nosotros le hemos extendido la mano a Morena para enfrentar ese tema, para resolverlo, para dialogar. La respuesta siempre es la polarización. Señor presidente, en esto podría generar casos como el de Guanajuato, que la Guardia Nacional ejecuta estudiantes. ¿De pasarles esto que está en la Guardia Nacional? Creo que el tema de la Guardia Nacional en Guanajuato se tiene que investigar bien. Yo no utilizaría la palabra ejecutar, sino más bien creo que el uso desmedido de la fuerza, cuando no hay control, puede llevar a estos incidentes terribles. Ya han pasado en otras partes del país. Y eso hay que sancionarlo. Pero el problema mayúsculo es la seguridad. Mire, los estados que han tenido éxito en materia de seguridad es porque todos se ponen de acuerdo. Pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si hay una polarización? Si hay insultos, gritos, hay que sentarse en la mesa. Hay reformas ahorita constitucionales que están en puerta. Si va a ser una descalificación, pues eso no va a llegar a ningún lado. Nada más que hay un momento en que se entra en crisis. Y ese es el de la seguridad. ¿Usted apoyó en la creación de esta Guardia? Fue de los puestos diputados del PRI que la votaron a favor. ¿Hoy se siente arrepentido de haber dado esta militarización a la Guardia Nacional? No, disculpenme. La primera iniciativa de la Guardia yo la apoyé. La segunda la apoyaron todos los partidos. Esa es la que generó el problema. Y la que va a generar el problema en el 24. ¿No apoyará una militarización de la Guardia como persona del presidente? Yo lo que creo es que más allá de... Esa pregunta también nos lleva a dos posiciones irreductibles. No, creo que hay que sentarse a resolver un problema de hecho. Y un problema de hecho va a ser ¿qué va a pasar con los presupuestos del Ejército y los de la Guardia Nacional? Un problema de hecho, ¿qué va a pasar con los elementos? ¿Ya no queremos Ejército Nacional? ¿O sí queremos Ejército Nacional? ¿Qué queremos? Que la Guardia Nacional esté absorbida del Ejército y sea un cuerpo más del Ejército. Eso es lo que está en discusión. Pero sí, esa la tenemos que reflexionar con el gobierno y con el PAN y con el PRD y con Morena. Es una cosa más seria que enfrentar. Estamos en esta tesitura porque la segunda reforma, la que fue aprobada por todos los partidos, es la que nos va a llevar a eso. Ahí se puso en esa, que en el 24 el Ejército se regresa a los cuarteles, pero no se le dio una solución al tema administrativo, para empezar, ni al tema del personal. Pongo un ejemplo, muy rápido. Un coronel en el 24 se regresa al Ejército o se queda en la Guardia Nacional. Si se regresa al Ejército pasan algunas cosas y va a la Guardia Nacional a otra. Porque ahorita así sería. A ver, diputado, ¿y qué opinión le merece otra vez? Aparecen grupos de narcotraficantes persiguiendo a la Guardia Nacional y elementos del Ejército. Inaceptable, inaceptable. La teoría clásica y todas, dice que el monopolio de la fuerza lo debe tener el Estado, para garantía de todos los demás. Es más, el Estado surge, entre otras cosas, cuando se acaban las venganzas. Y para que no existan esas venganzas, la vindicta privada, para que asuma el Estado la seguridad de todos. Algo que el Estado surge por una necesidad que no cubre en los individuos, es cómo estamos seguros. Entonces, ahí eso tenemos que abordarlo para que este sea un Estado fuerte. ¿El narcotráfico ya ve cómo burlan las fuerzas armadas? No, le estoy diciendo que es inaceptable. Pero en el fondo está el modelo de seguridad que enfrenta estados y municipios y federación. En el fondo está que esa reforma, que dice usted, no tiene una solución definitiva. En el fondo está que no hemos abordado la seguridad entre todos. ¿Falta apoyar a las policías? Se les quitaron fondos, como usted lo dice, a las policías municipales. Se les quitaron fondos a los estados. Pero sobre todo, no se propicia la concordia. Bueno, pues cuando un partido que tiene la responsabilidad de gobernar arremete contra todos, pues dígame si hay un ambiente político para solucionar los problemas. Y cuando digo político no me refiero al tema electoral, me refiero al tema de que la política es la que sirve para llegar a los acuerdos, para resolver los problemas. Yo hago votos porque termine la polarización, hago votos porque nos sentemos todos a platicar y que enfrentemos tres graves problemas que tiene este país de entrada. Seguridad, que ustedes me han dicho que es un fracaso y lo podemos comprobar. Segundo, salud. Hay graves problemas de salud, desde las vacunas hasta los medicamentos de las niñas y niños con cáncer. Y el tercero es la inflación. Es cierto que hay un 7% de inflación general, pero hay un 14% en los productos agropecuarios. Con la canasta básica que señala el gobierno federal, se consume el 85% del salario de una persona. Es el problema que traen. Sí, quien tiene más ingreso, pues el porcentaje que destina a comer es menor, pero quien tiene poco ingreso ya está gastando el 85% en comer. Deberíamos buscar un mecanismo para resolver ese tema. Gracias, buen día.